Hoy tenemos como protagonista a un amante de la naturaleza, de la agricultura y de la ganadería, que en su pequeña explotación para autoconsumo ha conseguido aunar huerta, olivar, ganadería y para cerrar el ciclo, elabora sus propios quesos. Estamos en Fernanúñez, en la provincia de Córdoba. Soy Antonio Arisa, estamos en Fernanúñez, en lo denominado como la huerta del duque. Esta huerta llevamos con ella cuatro generaciones y decidimos hace unos años pasarla a producción ecológica. Tenemos sembrados de todo tipo de hortalizas de temporada y una parte de ellas la tenemos dedicada para ganar. Ya sabemos, unos pastoreos selectivos, de manera que van comiendo los animales en ellas. Con cerca de 25 cabras, nuestro ganadero tiene la posibilidad de cuidarlas al máximo, aprovechar así los vegetales de la huerta y pastorearlas con el máximo cuidado y cariño. El ganado me ha gustado de siempre, pero desde que decidimos meter esto en ecológico, que había mucha hierba, pues entonces empezamos a pensar en tener ganado que se comiera esa hierba. Sí es verdad que lo que la hemos llevado ha sido al extremo. Las cabras, además de tener su saneamiento obligatorio, pues además le tenemos uno voluntario que es de tuberculosis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que solamente se puede comer queso con leche crúa de animales que estén saneados de tuberculosis. Y esto es nuestro caso, ¿no? En esta pequeña explotación integral, los animales viven en libertad. Y gracias a la buena alimentación, no es de extrañar que sus cabras produzcan una leche de gran calidad con la que, como veremos, Antonio elabora sus propios quesos. Continuamos en el término municipal de Fernándúñez, en la provincia de Córdoba, donde un agricultor y ganadero, en sus ratos libres, nos está enseñando su explotación integral, en la que las buenas prácticas con el medio ambiente y el respeto por los ciclos naturales marcan la pauta de sus trabajos cotidianos. Aquí tenemos una pequeña explotación de cabras, de 25, en la que las vamos intentando rotar para que paran a lo largo de todo el año, ¿no? Entonces tenemos unos 2 o 14 litros de leche diario, de los cuales se hace el queso directamente. Ya tenemos la mejor leche de estas cabras. Solo nos queda elaborar el queso y decidir el punto de maduración o curado que queremos darle. Una vez que terminamos el ordeño, pasamos a la fase de elaboración del queso. Le añadimos cuajo natural, que se compra en un laboratorio. Bueno, esperamos un tiempo hasta que se haga la cuajada, luego se corta y luego lo mordeamos. Lo echamos a los mordes. Le ponemos unos paños, como se ha visto, para que deshuegue mejor. El paño se le quita a un determinado tiempo y ya se deja en el morde para que se quede, digamos, un poco más bonito. Queso elaborado con leche cruda de cabra, madurado en aceite de oliva de su propio olivar y, por supuesto, excelentes verduras de su huerta. Este amante de las buenas costumbres nos ha dado una gran lección de vida sana y alimentación.